¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en él, bueno, le pusieron el pastel y alrededor le escribieron, me alegro mucho de conocerle, entonces para mí fue un detalle muy especial y bueno, me hizo sentir muy bien. Experiencias malas, no he tenido ninguna con japoneses, tuve una pero fue con una china, entonces pues ahora sí que eso no cuenta. Bueno, la siguiente pregunta es de cómo me han tratado aquí en Japón, pues me tratan muy bien, son muy buenos con los extranjeros, siempre andan preocupados por qué necesitan, qué hace falta, entonces eso me gusta mucho de ellos. Y la siguiente pregunta es de qué extraño de México, qué extraño de México es mi familia, la comida y el afecto como, bueno, como somos nosotros los latinos. Eso es lo que extraño, bueno, qué más, qué más, qué más, qué más, qué era la otra pregunta. ¿Cómo dice que mi esposo llegó a México? Pues mi esposo fue a México porque él tiene allá una tía, entonces por eso fue la razón que él fue a México, fue a conocer, a turistear por México y pues le gustó. Me gustó y se quedó y se quedó allá a vivir y bueno, trabajó y todo y bueno, esa fue la razón por la que él fue. Y otra pregunta es de cómo hace que mi esposo aprendió español, pues mi esposo aprendió español casi en la calle, fue por amigos, este, mi papá y yo le enseñábamos. Y bueno, él fue como dos meses alumna, entonces algo, algo pudo aprender, ¿no? Otra pregunta es de qué si yo trabajo, no, no trabajo, este, ¿por qué? Pues porque mi esposo quiere que yo me dedique totalmente a cuidar a mi hijo y otra de las razones por las que no trabajo es por qué no domino el niño. Entonces, eso sería muy, muy, muy difícil encontrar un trabajo así. La otra pregunta es cómo fue mi boda, mi boda fue muy padre, fue muy sencilla, solamente estuve casada por el civil. Este, fue una fiesta muy sencilla, con comida japonesa y mexicana, todos muy felices y contentos y bueno, así fue. Mi relación de noviazgo también fue muy linda porque Amón es muy romántico, de toda vista, siempre me andaba regalando flores y cosas así. Entonces, me hacía sentir muy especial, aparte de que era muy caballeroso también, entonces hizo que me fuera enamorando de él. Me preguntan también cuánto llevo de casada, llevo aproximadamente un año, me casé en el año pasado y en el día de mayo. Entonces, ya llevo un año y bueno, creo que eso es todo, espero que les haya gustado, si tienen más preguntitas, pues déjenmelas abajo en comentarios. Cuídense mucho, saben que me quiero, no olviden de darle like, de suscribirse a mis páginas, a mis redes sociales y bueno, pues cuídense mucho. Cuídense mucho, matane.